Este es el modelo exclusivo senador de colchones.es. Cuenta en su núcleo con una espumación HR de 28 kilos de densidad. Debido a su gran éxito en ventas ha sido reeditado, modernizando sus componentes e imagen. Tiene un grosor de 27 centímetros y en una escala de firmeza de 1 a 6, en la que 6 sería lo más firme. Tiene firmeza 3, medio blanda. Puedes comprarlo online en colchones.es y en exclusiva en su red de más de 165 tiendas físicas repartidas por toda España. El colchón senador lo recomendamos especialmente por sus componentes a personas frioleras, por su buena independencia de lechos a personas que duermen de lado o a parejas de distinto peso. Si quieres conseguir la mayor independencia de lechos, compra dos colchones gemelos y los unes en el centro. Es un colchón fabricado, pensado, para ser usado solamente por una cara. Y así podemos decir que de abajo a arriba cuenta con un núcleo de espumación HR Compact suave de 30 kilos de densidad, una plancha de soja super suave perfilada en 7 zonas que mejora la transpirabilidad, el confort, la adaptación y la firmeza progresiva. Dry, high, soft. Fibras y visco ultra de 50 kilos de densidad. El tapizado es un tejido super stretch, viscosa de 400 gramos y la platabanda está acabada en pata de gallo y capitoné. Para no transferirle la humedad de nuestro cuerpo, úsalo con fundas protectoras o cubrecolchones. Para su buena transpirabilidad, apóyalo sobre somieres de láminas y nunca sobre bases rígidas. Si vives cerca de la costa o en tu habitación hay humedad. Para que no se apelmacen los acolchados y como está pensado para ser usado por una sola cara, gíralo sobre sí mismo cada dos meses y nunca le des la vuelta. ¿Te gustaría dormir en una nube? El colchón senador es muy confortable, adaptable y muy acogedor.